Soy una señora que hoy de gala ha visto Vivo por la música en niñas y niños Con jóvenes canto, adolescentes lleno De ritmos, melodías de mi folclor tan bello Que edad maravillosa Que hoy con pasión celebro Son estos treinta años que transformando vidas llevo Yo soy montaña y costa Soy río, llanura y cielo Soy la paz que en una flauta Lleva esperanza a mi pueblo Soy la paz que en una flauta Lleva esperanza a mi pueblo Con vientos, cuerdas, metales Con placas y percusión Con guitarras, pianos, simples En cada iluminación Con valores y virtudes Fomento la educación Soy batuta, soy Colombia Soy batuta y hoy festejo Que estos son mis días de gloria Hoy lo canto al mundo entero Estos son mis días de gloria Hoy lo canto al mundo entero ¡Gracias! 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 Soy amante del folclor y tradiciones Siempre lucharé por su preservación Canto por rocumbia, bambuco y guabina Curro, laupasaje, ballena, tuizón Para mí no hay barreras Ni discriminación Para mí no hay fronteras No hay raza, no hay color Soy blanco, soy mestizo Negro y mulato soy Indígena y palenquero Orgullo de mi nación Orgullo de mi nación Indígena y palenquero Orgullo de mi nación Con vientos, cuerdas, metales Con placas y percusión Con guitarras, pianos, tiples En galán y nación Con valores y virtudes Fomento la educación Soy batuta, soy Colombia Soy batuta y hoy festejo Que estos son mis días de gloria Hoy lo canto al mundo entero Que estos son mis días de gloria Hoy lo canto al mundo entero Que estos son mis días de gloria Hoy lo canto al mundo entero Soy batuta, soy Colombia Soy valuta y hoy festejo que estos son mis días de gloria Hoy lo canto al mundo entero Que estos son mis días de gloria Hoy lo canto al mundo entero Que estos son mis días de gloria Hoy lo canto al mundo entero ¡Suscríbete al canal!